Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello Entre polvos pica pica Sufre mi amor Revuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre mi amor Revuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!